...ánticos, porque la verdad no es fácil, pero a pesar del momento difícil que estamos pasando, sabemos que Dios es fiel, ¿verdad? Hay un canto que me gusta mucho, se llama Tu Fidelidad es Grande. Les pido de favor que si alguien se lo sabe, que me ayude. ¿Les parece? Ok, vamos a cantar. Tu Fidelidad es grande, Tu Fidelidad incomparable es, nadie es como Tú, bendito Dios, grande es Tu Fidelidad. Tu Fidelidad es grande, Tu Fidelidad incomparable es, nadie es como Tú, bendito Dios, grande es Tu Fidelidad. Porque para siempre, oh Dios, Tu misericordia es, mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, Tu misericordia es. Más basa que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, Tu misericordia es. Si alguien más quiere cantar alguna alabanza, ves, sí, qué buena para cantar, una que se sepa. La alabanza dice que los niños son de Cristo. ¿Quiénes saben eso? La verdad que todos sabemos, los niños son de Cristo, le pertenecen a Él, pues. Muchas personas me han dicho que la presencia de este bebé que tenemos con nosotros, pues, significa que Dios envió un ángel a este mundo con un propósito. Como les digo, el propósito en el momento no lo entendemos, ahorita no podemos comprenderlo, pero algún día lo vamos a saber. Pero el Señor nos mandó con un propósito a esta vida y Él mismo quiso llevárselo. O sea, si Él quiso llevárselo es porque Él sabe que allá va a estar mejor, ¿verdad? Ya no va a estar sufriendo. De hecho, pues, si se quedaba, iba a seguir con los tratamientos en el hospital. Lo estaban puyando a cada rato, sacándole exámenes, haciendo exámenes. O sea, fueron días muy difíciles, pero gracias a Dios, a pesar del dolor que tenemos, doy gracias a Dios porque el bebé ya está descansando, ¿verdad? Aunque duele la partida de Él, pero sabemos que está en un mejor lugar. Así que creo que Bessi ya está preparada. Buenos días a todos. Bueno, yo la verdad no venía preparada ni no sabía que iba a pasar a cantar, ¿verdad? Pero de verdad me alegra y de verdad me ha sentido pesando para toda la familia. Yo sé que todos nosotros le habíamos guardado mucho cariño a la pancita de Jan, sí, mucho se la tocábamos. Igual al bebé también muchos le habíamos tenido mucho cariño, igual cuando recibimos las noticias. Nos alegramos, ¿verdad? Pero también no sabíamos que iba a ser una gran tristeza después. Pero como dicen, Dios sabe lo que hace y Dios sabe su propósito. Y yo sé que no es fácil saber que ya no está aquí, pero Dios sabe por qué. Y pues se sabe que ahora es un ángel para todos nosotros. Es nuestro angelito 4K. Y pues lo siento mucho. Y bueno, voy a cantar una alabanza que a muchos les gusta que la canten. Y es la de Aleluya, porque es la unidad que nos juega. Bueno, espero que me ayude. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón, rendirle a tus pies, oh Señor. Señor, quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi fe, bendirte toda gloria, oh Señor. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón, rendirte a tus pies, oh Señor. Lo siento que estoy bien nerviosa. Padre yo te quiero amar y tocar tu corazón, rendirme a tus pies, oh Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser, rendirte toda gloria, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando sienta yo caer, firme empezaré, pues tú eres mi bendición, oh Señor. No importa donde puedas estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa donde puedas estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Bueno pues, esta ha sido mi alabanza y, pues, no sé si alguien también quiere pasar a usted. Muchas gracias Le agradecemos la verdad Su participación, muy valiente de su parte De verdad, y si alguien más quiere pasar Bueno, imitarla a ella o decir algunas palabras Está el espacio disponible Bueno, en este momento Yo quiero agradecer a los angelitos guardianes De amor y bondad del Salvador Star Que se han hecho presentes y nos han enviado ese precioso Arreglo de rosas ¿Qué les parece? ¿Verdad que está bonito? Está muy lindo, así es que muchas gracias Por ese lindo detalle Que Dios les multiplique Pues yo sé que El momento no es Nada fácil, es bastante difícil Pero quiero decirles que Si me ven aquí muy valiente y todo También tengo mis momentos Que me vengo abajo, ¿verdad? Eso me venía diciendo a mi hermano Elmer cuando veníamos ya llegando Le digo yo, toda la valentía que han dado Pues me está derrumbando, pero igual Tenemos que ser fuertes porque Yo sé que si mi papá estuviera aquí ¿Cómo creen que estuviera? ¿Llorando o cantando? Ajá, todos los que lo conocen saben que él estuviera cantando Porque igual para él Yo sé que ha perdido sus seres queridos Y no ha sido fácil Pero por ejemplo Cuando hemos estado en los sepelios De nuestros familiares Como fue mi abuelita Que partió mi abuelito Pues a pesar de todo Ha estado alegre cantándole a Dios Así es que vamos a seguir cantando Ya me prometieron que me van a traer una bocina O algo así ¿Ya está? Ah, ok Bueno, para todos Si quieren ayudar a cantar La alabanza que pidió Yancy Se llama Los niños son de Cristo Los niños son de Cristo En el momento que está sonando Sería bonito Es una petición de ella Desde el día de ayer Que quería No, 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 no Con los niños son de Cristo Eres tu salvador Con joyas muy preciosas Con floras con su amor Con las joyas, joyas Joyas de Cristo